He visto a Maradona Matador, nací en barracas Si hablamos de matar, mis palabras matan No hace mucho tiempo que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar Diego Armando Maradona Nel giugno del 1982 Maradona firma el contratto con el Barcellona Pochi giorni después comincian los mundiales de España Y la Argentina, campeón del mundo en carica Esordirá proprio al no camp de Barcellona Toda la ciudad atende spasmodicamente el arrivo del nuevo Beniamino Las pressiones alrededor de Maradona son siempre más fuertes Llevo en España como estrella del mundial, Maradona no puede deludar El mundial espagnolo invece riserverá delle amare sorprese all'argentino L'esperienza del mundial puede ser considerada Proprio como el simbolo del cattivo rapporto que Diego habrá con la España Nella primera partita del segundo girone L'Argentina incontra l'Italia Ad attendere Maradona vié Claudio Gentile Autore di una partita che passerá la historia Como una delle marcature più spietate Que un difensore abbia esercitato su un attaccante Maradona viene ripetutamente fermato Gentile non lo molla mai per i 90 minuti dell'incontro Ricorrendo spesso a falli e interventi al limite del regolamento Maradona vié Claudio Gentile Con un piede già fuori dal mondiale L'Argentina deve vincere contro il Brasile Per sperare nella qualificazione alle semifinali Ma anche contro la nazionale Carioca La squadra di Maradona rimedia un'altra sconfitta E deve abbandonare la competizione Maradona viene anche espulso nei minuti finali Per un brutto intervento sul brasiliano Batista La sua enorme delusione È tutta concentrata nella dichiarazione rilasciata Dallo stesso Maradona Nessuno ha perso il mondiale più di me L'acquisto di Maradona rappresenta per Barcellona Il tentativo di stabilire un lungo dominio nel calcio spagnolo Un attacco alla legimonia del Real Madrid Un progetto tanto ambizioso quanto invidiato Un'altra sconfitta Un'altra sconfitta No obstante mostre in più occasioni sprazzi del suo talento, l'esperienza delle due stagioni al Barcellona non è per Maradona estremamente positiva. Nella prima stagione nella squadra catalana, Maradona viene anche fermato nei primi mesi da un'epatite virale. Nella sua esperienza spagnola, Maradona si segnala subito per la sua sregolatezza fuori dal campo. Non amato dagli avversari, Diego viene soprannominato il Sudaka, termine dispregiativo con cui si indicano gli indios sudamericani. A Barcellona, Maradona si sente solo, dice che la scarsa attenzione della tv spagnola lo porta a ricevere molti colpi proibiti durante le partite, perché i suoi picchiatori non sono visti. Il 23 settembre del 1983, la sua esperienza in terra di Spagna raggiunge il picco più negativo. Durante una partita contro l'atletico Bilbao, un intervento del difensore Goico Ecea gli procura la frattura del malleolo sinistro e la rottura del legamento collaterale interno del ginocchio. Le cuore del dottor Oliva lo rimettono in sesto in tempo record. Secondo una celebre definizione del professore, torna in perfetto funzionamento il piede prensile di Diego, sensibile e preciso come la mano di un giocatore di basket, strumento di un originalissimo cecchino. Quando dopo il rientro incontrerà nuovamente l'atletico Bilbao, è protagonista di una rissa clamorosa al termine della partita. Per scusarsi dall'accaduto, si recherà persino dal re Juan Carlos. Minviera città italiana che maggiormente poteva mostrarsi adatta all'esperienza italiana di Maradona, di Napoli. Tutti gli elementi più connaturati alla città partenopea, dalla sua passionalità al suo colore, dal suo tocco drammatico da sceneggiata alle contraddizioni reali nella quale vive costantemente, ben si sposano con il personaggio Maradona. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, non l'ha fatto Maradona, l'ha fatto Dio. Il matrimonio fra Diego e Napoli dura sette anni. Sette anni in cui la squadra partenopea cambia volto e riesce a trovare quell'uomo che la porta ad ottenere risultati mai avuti prima. Due scudetti, uno nel 1987 ed uno nel 1990, una Coppa Italia, una Supercoppa Europea e nel 1989 una Coppa UEFA, primo e unico all'oro internazionale della squadra partenopea. A Napoli Maradona matura ancora di più come calciatore, alle prese con un campionato difficile ma stimolante come quello italiano, coccolato da una città di cui diventa immediatamente il re, Maradona inventa ogni domenica numeri inimitabili. La fortuna è con noi, è con il Maradona, Maradona è Maradona, è stato il più grande, è un campionato enorme. A Napoli è Maradona, il binomio diventa sempre più stretto, quasi un'unica entità. Non si può pensare la città senza il suo re, non si può pensare Maradona con una qualsiasi altra maglia addosso. Nei sette anni disputati nel Napoli, Maradona realizza 115 gol in partite ufficiali, diventato ben presto capitano della squadra, fascia datagli dal veterano Bruscolotti, Maradona si sente immediatamente investito da questo ruolo di protagonista. Portare il Napoli alla conquista dei primi due storici scudetti in campionato e nelle altre competizioni diventa quasi una vocazione, un gran regalo che vuole fare ad una città che lo ha adottato sin dal primo giorno del suo arrivo. Grazie a tutti. ¡Gracias por ver el video! 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 argentino. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo probablemente no sea imparcial porque ascendí cuando Diego llegó a Nápoles, por lo que lo conozco muy bien. Creo seguramente que Diego sigue siendo aún hoy el mejor jugador que haya existido en todo el mundo. En Nápoles, el día que el Nápoles ganó el campeonato, había una inscripción cerca del muro, fuera del cementerio, y esta inscripción decía, dirigida claramente a los difuntos, lo que se han perdido. Maradona es el capitán del equipo. El brazalete se lo dio Giuseppe Bruscolotti, veterano del club, gesto que Diego prometió pagar con la conquista del campeonato. Es una alegría enorme, indescriptible, no puedo hablar. Digamos que aún no me doy cuenta de lo que ha sucedido. Cuando festejábamos después del encuentro con la Fiorentina a la conquista del campeonato, él revalidó este gesto que yo había tenido cuando nos encontramos. Hacíamos bromas, nos reíamos, pero poniendo en evidencia este pacto que, bien, es decir, el pacto que habíamos hecho. Es como si hubiese ganado algo en mi tierra. Hoy me sentí como en casa y por eso festejé a lo grande. Corrimos todos, ninguno de nosotros se detuvo nunca y el deseo del equipo es hacer feliz a la gente napolitana. Esa es una fuerza enorme, realmente enorme. Corrimos todos,лексuso desde el mundo. M Smith, el nombre es Mountain. Muchas gracias, Señor. ¡Gracias! 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 Seguramente esta ciudad me hizo más hombre, mejor jugador y le debo mucho a esta ciudad. Más estuvieron con Diego está Gennaro Montuori alias Palumela, jefe de la afición napolitana. Diego, ¿dónde te quedaste siete años? ¡Solo en Nápoles! Aquí encontró la serenidad, aquí encontró el afecto, aquí realizó sus sueños, aquí se convirtió en el campeón de Italia, campeón del mundo. ¡Gracias! Recuerdo una anécdota muy bella de Diego Armando, 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 Armando. El primer jugó a cuestionar el trono del soberano y lo hace con la audacia de una clase extraordinaria y la impertinencia de quien no le teme a las comparaciones. ¡Gracias! 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 Al advertir que estaba en presencia de alguien que oscurecía su fama, Pelé se preocupará por hacerle sugerencias de tono paternalista. Pero Diego está libre de condicionamientos. Ni siquiera un rey puede polemizar con su absoluta y original celebración de la fantasía dentro y fuera del campo. Maradona es Maradona y punto. Y si hay que hacer una comparación, mejor seguir al pueblo que ya eligió. Yo creo que los que han visto en una escala superior, porque es un jugador de gran calidad, era fantástico, era explosivo, era técnicamente invencible. Ellos dirán seguramente le daremos el premio al mejor jugador del mundo. Es decir que casi nadie ha logrado hacer lo que hizo Maradona, porque para mí es imposible. Son jugadores que nacen una vez cada mil años casi. Maradona es la esencia misma del fútbol. Es la alegría del fútbol. Era el espectáculo. Música En un entrenamiento... ¡Ambate! Tu estarem, nadarem, tu e'aspa e'a... ¡Ambate! Diego viene del hambre y por eso es así Los otros grandes campeones, los otros número 10 No han sufrido tanto el hambre como él, como Diego Diego Armando Maradona nace el 30 de octubre de 1960 en Lanús Un suburbio de Buenos Aires Un artista como Carlos Gardel, el rey del tango Amado como Evita Perón, símbolo de un poder de contornos favoritistas Rebelde como el Che Guevara, encarnación viva del mito de la revolución Un artista como el Che Guevara, encarnación viva del ritmo de la revolución Un artista como el Che Guevara, encarnación viva del concierto de la revolución ¡Gracias! ¡Gracias! Maradona tenían la misma potencia. Nápoles invocaba el nombre de Maradona como si invocara el nombre de San Gennaro para obtener una gracia. Pienso que casi en todas las casas de Nápoles, si no son tres, serán dos millones, tienen la fotografía de Diego. Incluso algunos la tienen como si tuvieran la imagen de un santo. ¡Gracias! ¡Gracias! Fue un problema en la boca, llovía, jugó con mucha agua en el campo, lo hizo sin cobrar nada. Solo por un niño que sufría y realizó así su sueño, posibilitando su intervención. ¡Fuera este niño! 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 El... lo llevaba dentro, en la sangre, porque le gustaba y se divertía. ¡Gracias! Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón con Argentina en el campeonato de la FIFA. Líder de la selección juvenil y ya conocido en todo el mundo, Maradona debuta en el seleccionado de mayores con solo 16 años. A pesar de la fuerte presión de la opinión pública, el técnico Menotti no lo convoca para el Mundial organizado en su patria en 1978. Aconseja sin embargo incluirlo en una lista de jugadores llamada Patrimonio Nacional. En la selección blanca y celeste, Diego quema etapas. A pesar de lo prometedor que fue de niño, no deja de sorprender la facilidad y habilidad de Maradona en el juego. Apenas superada la mayoría de edad, Diego ya es conocido como el pibe de oro y es el jugador más famoso del mundo. ¡Gol de Argentina, Maradona! ¡Gol de Argentina, Maradona! Aún recuerdo un episodio, al final de un encuentro en el que me... ...pidió la camiseta y yo me quedé un poco sorprendido. Y a mí me colmó de alegría. Le pedí la suya, la llevé a casa y... ...es uno de mis más... ...queridos recuerdos porque para mí ha sido en el campo un ejemplo, un gran campeón. ¡Gol de Argentina, Maradona! ¡Gol de Argentina, Maradona! ¡Gol de Argentina, Maradona! Atraparlo en principio no era fácil por la rapidez de sus movimientos. Había que comprender lo que quería hacer en ese preciso momento, si no era imposible estarle detrás. Él sabía que era el centro y por lo tanto se divertía. Él sabía que era el centro y por lo tanto se divertía. Hacía muecas antes del encuentro, hacía bromas. Entraba al campo siempre con el pie izquierdo. A veces antes de comenzar iba a besar a Carmando y le decía... ¡Ey, quédate tranquilo! Cuando entraba al campo de juego lo hacía muy confiado. Ya en el túnel comenzaba a darle ánimo a todos. Era un jugador que se preocupaba. Verlo así, no sé, tan firme. Era algo que daba confianza a todos. El gordito. Debutó en Argentinos Juniors en 1976. Fue el mismo año de su debut en el seleccionado nacional. Llegó en 1980 y él aún jugaba en Argentinos Juniors. Tenía que jugar ese famoso partido con Boca. Argentinos Juniors había estado primero en la tabla, pero ya no era primero y debía jugar con Boca, que es uno de los equipos más fuertes en Argentina. Y Gatti dijo, este gordito que me va a hacer, ¿qué me va a hacer? Y Hugo Gatti era el portero de Boca. Cuando él jugaba en Argentinos Juniors en un encuentro un domingo. Diego Gatti dijo, nunca lo olvidaré. Y dijo, ese gordito petizo, es decir, ese hombre bajo y gordo, dijo, a mí no me puede hacer nada. ¿Qué me puede hacer? Y ese domingo, Diego le hizo cuatro goles. Ganó Argentinos Juniors y, por cierto, Boca tenía la condición de local. En ese momento, Diego se ganó a la afición de Boca y se convirtió en su ídolo. Y lo sigue siendo. Su ídolo máximo es Diego Armando Maradona. Arranca con todo por derecha y atrás viene Maradona para el tercero. Siempre Córdoba, se frena, se demora. Permite que se acomode el river, viene para Maradona, la domina, cara a cara. Escapa, ta, 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 que sea, que sea, que sea. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Gol, gol de Boca. Maradona. En 1981, Maradona fue comprado por el club Boca Juniors. En los dos años anteriores, su currículum en Argentinos Juniors había sido increíble. Diego había hecho un promedio de un gol por encuentro, además de obsequiar un repertorio infinito de virtuosismo. Por eso es legítimo el entusiasmo del nuevo ambiente. El pronóstico es acertado y Maradona se convierte en el nuevo símbolo del equipo que tiene como objetivo la conquista del título nacional. Fue transferido a Boca Juniors y Boca ese año conquistó el campeonato. El domingo los encuentros comenzaban a las 3 y la gente llegaba al estadio a las 8 o 9 de la mañana si no se quedaba afuera. Maradona, atención, Maradona girando, me pegó Maradona, tranquilo, no, 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 no. Maradona, atención, Maradona. ¡Gol de Boca! Creo que la grandeza de Diego reside precisamente en esto, el hecho de no sentirse superior a sus demás compañeros, aunque lo era, sino ponerse a disposición de ellos. Quizá fue por este motivo, sin duda fue este motivo, lo que hizo que Diego haya sido y sea tan querido por sus compañeros con quien le ha tocado jugar. ¡Gol! ¡Gol del Napoli! ¡Grandísimo! ¡El Napoli contropiede! ¡El Napoli conquista la Copa Hueva! ¡Escribe el suyo nombre en Europa! ¡Él hizo el gol! ¡Un gran encuentro! ¡Se lo merece de verdad! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! 1986, yo seré el protagonista del mundial La declaración es una típica apuesta de Maradona Diego llega a México en perfectas condiciones Ahora Maduro es el primer suceso importante en una carrera hasta ahora demasiado mezquina en afirmaciones con relación a su valor El primer gol se lo marca precisamente a Italia Un toque mágico que deja inmóvil al portero Giovanni Galli El ingreso en la leyenda está próximo Maradona conquista el escenario contra Inglaterra Acusada de haber humillado a Argentina en la aún candente guerra de Malvinas Primero marca con la mano Pero le atribuye la paternidad nada menos que a Dios Luego somete a todo un equipo solo con su pie izquierdo Y Dios probablemente haya sentido un poco de envidia al verlo jugar así El segundo gol es el más extraordinario de la historia del mundial Diego Armando Maradona El rey de la Copa del Mundo El rey de la Copa del Mundo Dos goles a Bélgica y ya está abierto el camino hacia la final La grandeza de Diego ahora es tal Que hace parecer habituales cosas que le son negadas al común de los mortales Es imposible detenerlo Ni siquiera los alemanes lo logran El rey de la Copa del Mundo Argentina es campeón del mundo y Maradona a los 25 años es el hombre más famoso de la tierra autor e intérprete de la felicidad frente a miles de personas ¡Aquí es el día! ¡Aquí es el día! ¡Aquí es el día! ¡Aquí es el día! Un domingo ¡Aquí es el día! ¡Aquí es el día! ¡Aquí es el día! ¿Mira allí? ¿Quién es? ¡Chino! ¡Ven a ver esto! ¡Mira! ¡Mira allí! ¡Vamos! 1990, el Napoli festeja su segundo campeonato Maradona contribuyó a él marcando 16 goles, cifra nunca antes alcanzada Sin embargo, al inicio de la temporada protagoniza un escandaloso episodio que le impide regresar a Italia Peligra su contrato, pero luego todo vuelve a la normalidad Diego vuelve a interpretar el papel de líder y conduce al equipo a la victoria final Sin embargo, fuera del campo se empeña en una controvertida polémica contra todo y todos, alimentada por sus enemigos La ocasión para hacerle pagar por sus éxitos ¡Vamos! 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 Y la verdad es el otro lado, otro día, tan pronto a ver. Nápoles, 6 de julio de 1984. Yo, sinceramente, de 7 días a la semana, lo sueño al menos 3 veces a la semana. Sueño con abrazarlo, con volver a verlo. Fue un gran personaje y también un gran hombre. Gracias a ustedes por haberme dado la posibilidad de estar cerca de esta gente napolitana. Entrar en el lugar de la gente, en la casa de la gente napolitana. Bien, bien, continuaré. Continuaré, sin embargo, con tanta suerte, siendo como soy yo. Nadie me cambiará, no temo, no tengo miedo. Es todo. Ven, te esperamos, Maradona. Ven aquí. El Napoli te espera, aunque te sientes en una silla en medio del campo y juegues con el pie o con la cabeza, o como quieras. El público aplaude. Un solo minuto de Diego, basta para colmar el estadio. Son las mismas que alumbraron con sus páridos reflejos con dos horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codico, tuya es su vida, tuyo es su querer. Y bajo el burlón, mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven volver. Volver, 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 con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Volver, 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 volver. Sentir, que es un sapel o la vida, que veinte años no es nada, que es febril la mirada, cerrar de que en la sombra se busca y se nombra. Vivir, con el alma cerrada, a un dulce recuerdo que yo no trae. Volver, 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 con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir, que es un sapel o la vida, que veinte años no es nada, que es febril la mirada, Ferrar, es la sombra se busca y se nombra. Vivir, ver, ветrar, es la sombra se busca y se nombra. Vivir con el alma aferrada, a un dulce recuerdo que yo no trae. El lloro y otra vez. Gracias y por venir